Un fenómeno totalmente documentado, son gigantescos, han sido vistos en cielos de todo el mundo y captados en radares. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué están siendo reportados en el Perú? Este domingo, 8 de la noche, el misterio de los ovnis triangulares. El viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. ROA Red de observación aeroanómala